Buenos días. Vamos a presentar esta 14 edición de los programas voluntarios expertos en proyectos de cooperación internacional para el desarrollo. Me acompaña Andrés, que es alcalde de San Vicente de Alcántara y que también es diputado provincial de la Diputación de Badajoz. Y como digo ya, la edición número 14. Y me dice el gerente Antonio Fuentes que hoy FELCODE constituye…, cumplimos 16 años. Por un poco también recordar lo que es FELCODE. FELCODE es el Fondo de Cooperación Local de Extremadura, que está formado por 196 municipios, entidades locales menores, mancomunidades y las dos diputaciones provinciales. Y nuestra convocatoria y nuestro proyecto estrella es este programa de cooperación técnica y sensibilización que hacemos para el territorio, que se viene haciendo durante este, como digo, es el 14 año, que salen 21 plazas y llegaremos a siete países. En total, en todos estos 14 años con esta que vamos ahora a realizar, pues al final se han prestado 246 asistencias técnicas. Estas 246 asistencias técnicas siempre han sido a la carta de lo que han necesitado y han querido y han demandado los países con los que trabajamos. Con los que más hemos trabajado ha sido con Latinoamérica y también con Centroamérica. Y desde el año 2016, pues extendimos lo que es una asistencia técnica a Satomé, que estamos desarrollando en este momento un proyecto muy interesante, lo que es de recogida de residuos domésticos. Y en ese sentido tenemos allí una persona que está trabajando desde FELCODE, que va a estar un tiempo, un periodo de dos años y está de una manera muy directa, porque es un proyecto europeo de más de 500 euros el que se va a ejecutar en estos dos años. Como digo, este año llegamos a siete países, que llegamos a Bolivia con cinco plazas, a Ecuador con siete plazas, al Salvador con dos, a Nicaragua con tres, a Paraguay con dos, a República Dominicana con una plaza y a Satomé y Príncipe también estamos este año con una plaza. Los ámbitos de actuación y esas asistencias técnicas en las que nosotros trabajamos, como digo, todas son a demanda de estos países y estamos, pues, en estas asistencias técnicas dedicadas a desarrollo ecoturístico, a turismo rural comunitario, a fomento de emprendimientos agroturísticos, gestión ambiental de residuos sólidos urbanos, formación en apicultura y al cuerpo de bomberos voluntario en Tarija, en Bolivia, producción agrícola sostenible, comunicación, implementación a nivel local del enfoque de género y promoción, buen uso de los espacios públicos, entre otros. Entonces, son los temas que estos hombres y mujeres jóvenes voluntarios, que no hay que decir que en muchos casos estas personas trabajan lo que es en la Administración local, son experiencias y conocimientos que aquí tenemos, lo que ese intercambio, como digo, de conocimiento y experiencias son lo que llevamos para allá. Y tampoco debemos olvidar que en este sentido la cooperación también ha cambiado, ya no solo es todo lo que nosotros llevamos hacia allá, sino también muchas experiencias que ahí están viviendo, como una que en este momento está liderando Bolivia, en ese estudio de lo que son las ciudades intermedia, cómo se mueve lo que es la población en los últimos años. También estamos ahí desde el CODE trabajando, va a haber unas jornadas ahora, el día 5 y 6 de abril, y también en esa experiencia que he vivido casi en todo su contenido en América Latina, también hubo aquí un encuentro en Badajoz, toda esa experiencia la traemos, como digo, para acá. Entonces, al final la candidatura estará abierto hasta el día 20 de abril. En muchas ocasiones, y por hacer un poco de historia, son casi 200 personas las que solicitan estas plazas. Allí la contraparte, que está en cada uno de los países, se dedica también, también aporta lo que es la manutención y también pues el alojamiento, y nosotros también le damos una pequeña bolsa, lo que es de dinero para esos gastos que puedan tener allí durante un mes, que dura prácticamente lo que es esta asistencia técnica. Y una vez que están allí y están ejecutando lo que es el trabajo de esa experiencia, cada uno en su formación, porque es de lo que se trata, cuando vienen aquí a Extremadura, también hacen un curso de formación, de sensibilización, cada uno en su comarca donde se encuentran, para que esa sensibilización, como he dicho antes, a la cooperación y a la cooperación de desarrollo, también en Extremadura la sigamos manteniendo. Yo ayer participé lo que es en esas becas de jóvenes cooperantes que hace la Agencia de Cooperación de la Junta de Extremadura, donde nos tenemos que sentir todos orgullosos de lo que es la cooperación en Extremadura, lo que estamos haciendo desde la Agencia de Cooperación, como también nosotros desde este fondo local, con todos nuestros ayuntamientos y las dos diputaciones, llegamos a cabo. Debéis de entender que es una cooperación muy en lo local, muy en lo que un alcalde o alcaldesa de Extremadura pudiera necesitar para desarrollar y dar mejores servicios a sus ciudadanos y a sus ciudadanas, y de eso es lo que se trata la cooperación que en este sentido hace FELCODE y hacemos todos los ayuntamientos que tienen una aportación por el número de habitantes, lo que es esa cuota, para ser socio de FELCODE. Y con estas asistencias técnicas es la manera que colaboramos, que está claro que FELCODE, y también hoy lo recuerdo, participa en otros proyectos, tanto, como he dicho antes, a Tomé, presentando un proyecto europeo muy importante, de lo que es adecuación de toda la recogida de residuos, y también en esa escuela de Haití, que con la Agencia de Cooperación de la Junta de Extremadura estamos trabajando ya en Haití, donde hubo las personas que se movieron durante el terremoto, uno de los últimos, donde hubo todavía mucha gente que está movida de sus lugares, y aquí en la frontera con Dominicana, pues en esa escuela, que cuando yo hice un viaje a ver otros proyectos que allí había hecho FELCODE, de temas de agrícolas y temas también de lo que es abastecimiento de agua, pudimos ver y también nos comprometimos, porque de verdad, muchas veces creo que la educación es los temas más importantes que debemos incidir en cualquier comunidad del mundo, en cualquier rincón del mundo, y aquí en la comunidad de Algodones, a finales de año, contarán con un centro mejor del que tenían para que esa educación llegue a los niños y niñas de esta parte del mundo que menos posibilidades y oportunidades tienen. Andrés, si quieres tú también alguna cosita. Muchas gracias. Yo simplemente, bueno, pues agradeceros vuestra presencia aquí en esta presentación, agradecer a Diputación de Cáceres, que pone a disposición esta sala de prensa para que FELCODE, y Charo, como presidenta de FELCODE, estoy representando a la Diputación de Badajoz, a Miguel Ángel Gallardo, que por motivos de agenda no le ha sido posible él estar aquí hoy. Es muy importante, hoy cumplimos 16 años de FELCODE. Yo, por suerte o por desgracia, estoy en el principio en esto, primero como concejal, como alcalde, ahora como diputado. He estado siempre convencido de que se hace una labor magnífica. Son, y lo decía muy bien, ha contado todos los datos, es importante que en esta decimocuarta edición ya han sido 246 las asistencias técnicas que ha habido, son siete países ya, y el proyecto, el proyecto, no el proyecto, el proyecto estrella de FELCODE, porque es donde está el espíritu que de verdad se creó y el espíritu que de verdad impulsó esta cooperación de los municipios. Es el vernos tan perdidos muchas veces los alcaldes y las personas que tenemos estas responsabilidades en los pueblos, vernos muchas veces perdidos cuando trasciende un poco la responsabilidad. Cuando quieres hacer algo más, cuando quieres montar más comunidades, cuando quieres hacer otros proyectos, siempre nos hemos visto muy perdidos, siempre hemos dado muchos palos de ciego y nos ha costado mucho trabajo. Y esa experiencia, pues queremos compartirla, y compartirla con América Latina es muy, muy importante. Hacemos una labor magnífica, yo creo que en estas 14 ediciones se han demostrado los proyectos que han traído después, pero sí que es verdad que cuando vas allí, yo por desgracia no he estado nunca presencialmente, lo he visto todo en documentos, pero siempre sale algún proyecto nuevo y alguna idea donde puedes aportar y donde puedes estar. Eso es magnífico. Que se haga desde los pueblos y para los pueblos, yo creo que es la fórmula mejor de hacer política, es la fórmula más cierta y más rápida. Que la experiencia que están todos los técnicos que se presentan a estos proyectos, esa experiencia que llevan aquí de tantos años, como decía yo, llevamos muchos años aquí luchando por hacer las cosas bien, queda mucho, mucho por hacer, pero esa experiencia siempre la podemos compartir con gente y eso es siempre enriquecedor. Y siempre aprendes algo, porque siempre te van a enseñar algún detalle, alguna cuestión. Y otra cosa que me gustaría incidir, que Fercode es una herramienta, es una herramienta poderosa para apoyar a Haití. Yo lo descubrí la semana pasada en la Junta y es algo interesante. Hay países que son mucho más difíciles de apoyar que otros, porque sus estructuras y sus fórmulas son muy complejas. Fercode, por suerte, ha descubierto una fórmula para poder incidir en Haití y yo creo que vamos a hacer una labor estupenda y que estamos haciéndola y que es una herramienta que se puede utilizar en el futuro para apoyar a ese país concretamente. A los otros ya lo estamos haciendo y lo estamos haciendo bien. Si queréis alguna cuestión o alguna pregunta. ¿Cuál es el perfil laboral que más se demanda para este tipo de proyectos? El perfil laboral, Fátima, va de todo, porque podemos pensar que temas de turismo en muchos países es demandado. Tema también de urbanismo, también hasta arquitectos, ingenieros también son demandados. Y también lo que es toda la política de género. La política de género también es algo que siempre, en todos los programas y en este también, pues hay países que nos lo están pidiendo. Y es verdad que en el tema del municipalismo, que es lo que nos une a una parte y a otra, como ha dicho Andrés, todo lo que es mantenimiento de servicios desde las mancomunidades, lo que es desarrollo comunitario que se pueda llevar desde los grupos de acción local aquí en Extremadura. Todos esos son los temas más demandados. Y también, pues últimamente, algo, lo que es la sostenibilidad también del medioambiente. Algo que nos preocupa, también los objetivos de desarrollo sostenible en los que estamos trabajando, porque si tienen estos objetivos, estos ODS, donde también todos tenemos nuestras políticas, tienen que ir a irlos consiguiendo. Y esa sostenibilidad medioambiental nos preocupa a una parte del Atlántico y a otra también. Y en Satomé, porque en Satomé lo que estamos haciendo con esa recogida de residuos, también es para mantener lo que es el medioambiente. ¿Cuál es el presupuesto que está en el programa y los 21 candidatos cuando estarán seleccionados? Bueno, pues los candidatos se terminan el día 20 de abril, que es cuando se termina, y antes posiblemente la primera semana de mayo, último de abril, primera semana de mayo, se da a conocer también, porque en muchos casos, como he dicho, todos son voluntarios y muchos lo necesitan saber para su mes de vacaciones. En muchos casos, la gente se va, estos voluntarios expertos se van en vacaciones. ¿Cuál es el presupuesto? En torno a 40.000 euros. Sí, no, y alguno también, julio y agosto, pero también tenemos alguna asistencia técnica, septiembre y octubre. En Uruguay tuvimos una el año pasado, en el mes de octubre. También depende un poco y nos acoplamos a lo que nos piden. Y si la persona que va también puede hacerlo, pues también se acopla a sus vacaciones.